¿Qué pasó con Roman Polanski? ¿Por qué después de estrenar al público su icónica película de culto El bebé de Rosemary o llamada en español a semilla del diablo sufrió tantas desgracias seguidas? Comenzando por la pérdida de su mujer embarazada Sharon Tate y su persecución por haber sido acusado de abusar de una niña de 13 años de edad. ¿Qué hizo este director para ser el objetivo de los controladores? Antes de nada veamos de qué trata su polémica película El bebé de Rosemary. La película del año 1968 describe la manipulación de una mujer joven por un aquelarre oculto de la alta sociedad con fines rituales. La inquietante calidad de la película no se basa en el derramamiento de sangre sino en su premisa realista que obliga a los espectadores a reflexionar sobre la probabilidad de que existan sociedades secretas de la élite que realizan esta clase de actos. El bebé de Rosemary y su historia sobre la manipulación de una mujer joven por un aquelarre de brujos de la élite para llevar y dar a luz a la anticristo capturó la mentalidad de esta era y se convirtió en un símbolo del cambio irreversible que ocurrió a finales de los años 60. La película de Roman Polanski del año 1968 es una fiel adaptación de la novela de Ira Levin que apareció sólo un año antes de ser estrenada la película. El bebé de Rosemary es considerada como una de las películas más aterradoras de todos los tiempos. La naturaleza espeluznante de la película no está en sus efectos especiales sino en su realismo. La historia tiene lugar en un edificio real el Dakota. El impresionante edificio ubicado al oeste de Central Park no sólo es famoso por albergar personajes célebres sino que también por estar estrechamente vinculado a supuestas prácticas de magia negra de satanismo brujería y hechos de sangre. Antes de su construcción de hecho se decía que en el emplazamiento donde se levantó el edificio en los tiempos en que Estados Unidos era una colonia británica había sido un lugar donde se reunían adoradores del diablo. Curiosamente el inmueble se encuentra situado enfrente de las oficinas de la sociedad de fenómenos psíquicos de Nueva York. Incluso en el edificio Dakota también se hospedó a Lester Crowley, un famoso ocultista y filósofo británico quien llevó a cabo en el lugar rituales de magia negra, los cuales habrían engendrado un núcleo de fuerzas maléficas que perduran hasta el día de hoy. Años más tarde viviría en el edificio Dakota el actor de cine de terror Boris Karloff quien se haría famoso por su memorable interpretación de la criatura en la película Frankenstein. Karloff habría participado en varias veladas de espiritismo en su apartamento donde se invocaba a toda clase de espíritus atormentados. Después del fallecimiento de Boris Karloff varios vecinos reportaron haber visto al fantasma del actor deambulando por el edificio, además de otros aterradores fenómenos de poltergeist. Posteriormente sería el inglés Gerald Brossau Gardner, escritor ocultista y brujo practicante, quien se alojó en el edificio cuando visitó Nueva York. En el lugar también habría celebrado un ritual para invocar a diversas potencias oscuras y malévolas. También se afirmó que mientras se rodaba la película se instaló en el edificio Dakota Anton Lavey, fundador de la iglesia satánica norteamericana el 30 de abril de 1966, proclamándose posteriormente como el papa negro y que según se dice asesoró a Roman Polanski para las escenas de rituales satánicos en la película. Diversos grupos de practicantes de magia negra y de sectas satánicas se congregaron ante el edificio para amenazar a Polanski y a su equipo. Querían impedir que la película se llevara a cabo y que su oscuro mundo oculto de rituales y misas negras fuera revelado al gran público. Otro dato curioso es que John Lennon fue ejecutado por Chapman en la entrada del edificio. Sin lugar a dudas este lugar es un portal hacia la oscuridad. Está marcado por lo oscuro y no es casual que se hayan hecho rituales allí. En la película el aquelarre está compuesto por vecinos amistosos, médicos prestigiosos e individuos distinguidos de la élite. El realismo de la película hace pensar sobre la existencia de tales grupos. Esto recuerda mucho a la película de Stanley Kubrick Ojos bien cerrados. La manipulación de Rosemary también es extremadamente realista haciendo pensar que podría pasarle a cualquiera. La película comienza con una toma panorámica de Nueva York que muestra los tejados de los edificios y nos muestran el edificio Dakota llamado The Bramford en la película. Después se nos muestran a Rosemary y Guy Goodhouse que son una pareja joven que desean alquilar un apartamento en el edificio Bramford. Guy es un actor en apuros que no puede obtener reconocimiento o papeles importantes y tiene que salir en comerciales de televisión degradantes para generar algunos ingresos. Mientras les van enseñando el apartamento les dice el conserje que la mujer que vivía antes ahí murió y que estaba paranoica. Rosemary ve una nota de la anterior inquilina en el que se lee que ya no puede concentrarse. Después descubren que alguien ha colocado un mueble pesado en la puerta de un armario empotrado y la anterior inquilina no pudo haber sido ya que era muy mayor. Después los protagonistas cenan con un amigo quien les informa de que en ese edificio han ocurrido sucesos involucrados con la magia negra, hechicería y que un brujo llamado Adrián Marcato, un millonario que practicaba brujería, casi muere en el vestíbulo del edificio tras realizar un ritual. Todo muy similar al edificio Dakota de la vida real. Rosemary se encuentra en la lavandería del edificio con una vecina llamada Teresa quien le dice que los Kastevets la cogieron en su casa. La pareja de ancianos la encontró malviviendo en las calles. Los manipuladores de control mental se aprovechan de esas personas vagabundas y que la cuidan como a una hija y entonces le muestra un amuleto de la suerte que le dieron y que desprende un extraño olor. Después sus vecinos los Kastevet los invita a cenar. Durante esta cena Roman Kastevet felicita a Guy por su actuación afirmando que tiene una cualidad interior interesante y que eso debería llevarlo muy lejos. Roman afirma que su padre era director teatral y que trabajó con todas las estrellas más importantes de la época. Su padre es en realidad Adrián Marcato, el brujo que casi muere en el edificio. En la cocina mini le hace a Rosemary varias preguntas y está muy interesada en las cualidades fértiles de Rosemary. En la sala de estar Roman está discutiendo en privado con Guy. Guy aprende sobre el aquelarre de brujas de Roman y los rituales ocultos. También le dicen que su carrera tendrá éxito si se une a ellos. Sin embargo el precio es elevado. Debe permitir que Satanás impregne a su esposa durante un ritual oculto. Aunque al principio no le gustaba la pareja de ancianos, Guy se une al aquelarre y se hace muy amigo de Roman. Rosemary, que no tiene idea de estos tratos, se cansa de la pareja y su extraño comportamiento. Durante una visita mini le da a Rosemary un colgante que contiene la raíz de Tannis, una planta ficticia, alegando que es un amuleto de buena suerte. Resulta que es el mismo amuleto que llevaba a Teresa, quien se lanzó por la ventana. A lo largo de la película el colgante se convierte en un símbolo de control mental del aquelarre. Esa misma noche Guy obtiene el papel principal de una obra de teatro porque el actor original, de manera muy extraña, se queda ciego. Este extraño evento convence a Guy del poder del aquelarre, sofocando todas sus dudas sobre su capacidad para ayudarlo en su carrera como actor. Rosemary pronto nota un cambio radical en la actitud de su marido. Repentinamente consigue papeles importantes, se vuelve egocéntrico y vanidoso. Es curioso cómo se nos muestra en la película los cambios observados en las celebridades que venden su alma por la fama. Una noche Guy le lleva flores a Rosemary y de repente le propone tener un hijo. Marca los mejores días del calendario para comenzar a tener relaciones, el 4 o el 5 de octubre del año 1965. El aquelarre había determinado que estos eran los mejores días para obtener un nacimiento numerológicamente correcto. Mientras la pareja tiene una cena romántica, Minnie, la vecina anciana, llama a la puerta para dejar un postre que ella misma preparó. Rosemary descubre que tiene un sabor extraño, pero Guy insiste en que se lo coma. Después de comer parte del postre, Rosemary se marea y se desmaya. Durante su estado de trance, Rosemary tiene alucinaciones incoherentes. Se la ve desnuda en su cama, rodeada por su esposo los Castebet y todo el aclarre de brujos, quienes cantan algo parecido a oraciones mientras se practica un ritual oculto en ella, marcándole símbolos y sigilos satánicos sobre su cuerpo. En su estado de ensueño, Guy comienza a hacerle el amor, pero su apariencia cambia a una figura grotesca parecida a una bestia que se asemeja al diablo, con ojos reptilianos amarillos y manos con garras escamosas. Entonces, Rosemary dice lo siguiente, esto no es un sueño, realmente está sucediendo. Se rumorea que Antón Lavey, el fundador de la iglesia de Satanás, interpretó el papel de Satanás durante la escena de la impregnación y, como he dicho anteriormente, también fue asesor sobre dichas prácticas en la película. No hay pruebas de la participación de Lavey en la película, pero casualmente Susan Atkins, miembro de la familia Manson, que asesinó a la esposa embarazada de Polanski, Sharon Tate, era una ex seguidora de Antón Lavey. ¿Casualidad o hay algo detrás de todo esto? Pero siguiendo con la película, Rosemary descubre que está embarazada. Justo después de enterarse del embarazo de Rosemary, Guy llama a la puerta de los Castebet para informarles de las buenas noticias. Minnie inmediatamente recomienda a Rosemary que sea atendida por Eve Saperstein, que es el doctor de la élite, ya que da a luz a todos los hijos de la alta sociedad. El médico le ordena a Rosemary que evite todos los libros de embarazo y todos los consejos amistosos porque no hay dos embarazos iguales. También requiere que Rosemary consuma bebidas diarias hechas por su vecina Minnie Castebet, por lo tanto Rosemary se vuelve totalmente dependiente de los miembros de la Clare para todos los asuntos relacionados con su embarazo. La mantienen apartada del mundo exterior controlada y sedada. El embarazo de Rosemary es doloroso, pierde peso y queda demacrada. El doctor Saperstein le dice que el dolor desaparecerá muy pronto. Rosemary se cansa de sus vecinos que están demasiado interesados en su embarazo. El amigo del matrimonio que intenta avisarla misteriosamente muere después y le regala un libro titulado Todos brujos, en el que se nombra a una sociedad secreta internacional de los Castebet, conocida por practicar rituales ocultos. Rosemary después compra más libros sobre brujería. Se la ve leyendo un pasaje que podría describir la razón por la que Guy, su marido, había obtenido papeles importantes y dice lo siguiente. Mucha gente durante este tiempo murió supuestamente de muerte natural. Desde entonces se ha determinado que la fuerza mental unida de todo la Clare podría cegar, ensordecer, paralizar y finalmente matar a la víctima elegida. Este uso de una fuerza mental unida a veces se llama a Clare. Rosemary intenta escapar del control de la Clare y busca ayuda, pero la localizan y la llevan de regreso a casa. Es drogada por el doctor Saperstein y después entra en parto. Cuando Rosemary se despierta le dicen que su bebé ha muerto. Guy intenta consolar a su esposa diciéndole que las grandes productoras de películas como Paramount y Universal están interesadas en contratarlo. También que le prometieron una casa en Beverly Hills. Todas recompensas por la iniciación de Guy en el Clare y el sacrificio de Rosemary. Decidida a encontrar a su bebé, Rosemary se cuela en el apartamento de los Castebet, a través del armario que en un principio de la película estaba bloqueado con un mueble y se topa con una escena satánica, con gente de todo el mundo llevando regalos al bebé. Entonces Rosemary se acerca a la cuna y ve los ojos de reptil del bebé y comienza a gritar. Roman Castebet entonces le dice lo siguiente. Satanás es su padre, no Guy. Subió del infierno y engendró un hijo de mujer mortal. Satanás es su padre y su nombre es Adrián. Derrocará a los poderosos y asolará sus templos. Él redimirá al despreciado y hará venganza en nombre de los quemados y torturados. Salve a Adrián. Salve a Satán. Dios está muerto. Satanás vive. Es el año 1. Dios está muerto. El nacimiento del bebé de Rosemary es el año nuevo. Es el nuevo año 1. Según la iglesia de Satanás en 1966 es el año 1. Esta es una referencia paralela y consciente de sí misma al año del nacimiento de Jesús. También en el año 1. Otro hecho no declarado. El bebé nació en junio de 1966 que es numéricamente el 666. Roman le pide a Rosemary que sea una madre para su hijo y que cuide al bebé. Incapaz de resistir su necesidad instintiva de responder al llanto de su hijo, Rosemary comienza a mecer la cuna y la película termina con el aclarre que se reúne alrededor de Rosemary mientras ella cuida al bebé. Acepta la realidad de la situación y sonríe levemente. Pues bien, algunos ven esta película como la valiente exposición de Roman Polanski del estado mental oculto de la alta sociedad. Sin embargo, muchos ven la película como un manifiesto oculto que anuncia una nueva era. El bebé de Rosemary es el hijo del nuevo Aeon de Aleister Crowley y Horus, el hijo de Isis, el portador de una nueva era en la historia mundial. La película apareció en un momento de caos espiritual óptimo en la vida estadounidense. El bebé de Rosemary sigue siendo un rastro icónico de la memoria de una época en la que todo parecía posible, incluido el nacimiento del anticristo. Música Música Gracias por ver el video.